Nuestra empresa Chachacum nace por necesidad de buscarle mercado a la madera que nosotros no conocíamos, porque es una madera exótica. Resultó de que al principio solamente podíamos venderla como biomasa y despuesito como trocilla, pero nos dimos cuenta de que la ganancia, o sea la producción económica para nuestra empresa era muy baja, completamente baja, entonces se tuvo que pensar en otras alternativas para que nuestra empresa pudiera crecer. Como la actividad que hacemos es propiamente de desarrollo comunitario, es de servicio a las comunidades, entonces pensamos de que aparte de eso el crecimiento iba a ser muy lento y pensamos en buscarle otra alternativa, porque nació las tres líneas que ahorita tenemos, una es el procesamiento de la madera, dos la construcción de paneles o de cabañas y la otra la cerrido de madera. Con eso pues ya hicimos algunas pruebas, la maderita tiene mercado, la gente ya la conoce, gracias a que ya se hicieron varias propuestas, varios exámenes de la madera y pasó duda que se tenía de qué clase de madera era. Y ahorita pues ya se empezó con la primera línea, la verdad que era construir muebles, no teníamos seguridad como los muebles, pero ahorita ya tenemos nosotros como unos 12 muebles entre grandes y pequeños, mesas, aparatos grandes, plateras, roperos, y queda muy bonito, la madera ya... Sí, esa era la importancia que tenía nuestra empresa, a pesar de que es una empresa que aparentemente fuera lucrativa, no lo es, no lo es porque nosotros un servicio social damos, ¿verdad? Porque haciendo el servicio a las plantaciones, estamos colaborando con el INAP, y entonces las comunidades en realidad no sabían qué hacer con su madera. Cuando nosotros nos dimos a conocer, empezaron, bueno entonces les doy madera a ustedes, y empezaron recibiendo el beneficio económico que estaba agotado, que estaba perdido. Entonces empezaron a creer a seguir vendiendo la madera, porque había otros que se las compraban, pero a muy bajo precio. Un señor llegó y le decía, mire, si quiere yo le raleo su madera, pero no le voy a pagar nada, porque eso es basura, esa es biomasa, no vale nada. Y nosotros les pagamos 500 quetzales por trailaja de biomasa. Toda la gente dijo, bueno sí, tiene precio entonces, se las vendo a ustedes. Y ahora estamos esperando, estamos esperando la verdad que se ponga una procesadora en el departamento del Petén, porque el que nos mata a nosotros es el flete. Son 400 kilómetros, hay que llevar la biomasa para que la conviertan en tableros, y nosotros vendiéndola ahí, el precio casi que sube el doble. Yo pienso que estas reuniones son importantes porque aquí se comparte eso. Yo sé que en la captura de carbono, por eso hice la pregunta, la captura de carbono va a venir a beneficiar grandemente a las comunidades. Las mías, por ejemplo, dicen, ojalá que algún día podamos nosotros aprovechar el carbono. Y entonces yo ya tengo más deseos de cuidar mi bosque, porque si me pagan el carbono, me pagan la protección del bosque, yo no tengo más por qué hacer milpa. Y haciendo cuentas de ellos, cuando hacen la milpa, gastan tiempo, gastan energías, y a última hora solamente resultan sacándole el producto para comer en el año, y nada más. En cambio, cuando les hablamos de protección y producción de oxígeno, de carbono, entonces las cosas se triplican. Entonces él dice, ahora sí, yo cuido mi bosque y recibo un incentivo con la mano.